Hola a todos, este vídeo está dedicado a la reparación de lámparas LED como hobby. Los que tenéis como entretenimiento la reparación de las mismas, ya habéis visto en otros muchos vídeos de muchos autores y algunos míos, que la mayoría de lámparas LED, el problema es que se fundó uno de los LED y eliminando el mismo se puede sustituir, no es lo más adecuado, por una soldadura, puentear el LED, acortar la vida de la lámpara, pero de momento puede salir del paso. En otros vídeos he colocado diodos y últimamente lo que estoy realizando es colocar resistencias, que es muchísimo más adecuado tal como está reparada esta lámpara. Pues si nos dedicamos a la reparación de las mismas, habremos visto que uno de los problemas es que si intentamos medir los LED laterales para poder acceder a las soldaduras, las puntas del polímetro no son lo más adecuada, ya que las mismas son excesivamente gruesas, son unas puntas muy anchas. Y no acceden con facilidad a las soldaduras laterales de los LED. Pues nada, este problema lo podemos solucionar sencillamente con unos pequeños adaptadores. Yo he realizado unos adaptadores con unas agujas de coser, las típicas utilizadas para sujetar la ropa, la tela en costura. He utilizado dos regletas de electricista, en algunos países no las conocéis, no se utilizan, pues ya habría que buscarse la forma de sujetar las agujas de alguna manera. Por ejemplo, una idea podría ser con unos trozos de listón de madera, unos mangos de maquinilla de afeitar, se enrolla el cable, se coloca la aguja y el cable lo sujetaríamos a las puntas del polímetro, pero bueno, eso ya cada uno es idear un poco como lo puede hacer. En el caso de Europa, ¿qué utilizamos las regletas de electricista? Es muy fácil. Es tan solo colocar la aguja en el interior de la regleta, utilizamos de las más pequeñas que tengamos en el mercado, colocamos la punta del polímetro, apretamos, ya tenemos una a punto, colocamos la segunda, punta del polímetro, apretamos la misma y ya lo tenemos a punto para poder realizar la medida en los diodos. Este sería el primer truquillo y el segundo truquillo que ya lo habéis visto en otro vídeo que ya tendré publicado, lo más seguro, en otro vídeo anterior, es que a la hora de alimentar los diodos, los mismos nos ciegan totalmente y nos pueden dañar la vista. Pues, para que no nos ciegue y podamos medir diodo a diodo lo que tengamos que comprobar en la lámpara, utilizaremos un trozo de tela con un pequeño agujero, en este caso lo centramos en el diodo que vayamos a medir, que sería, por ejemplo, uno de estos, tendríamos que ir moviendo, por ejemplo, el agujero a los diferentes diodos que tengamos que medir, y de esta manera, pues, tal como veis, no nos molesta en absoluto a la vista el diodo. Colocamos en los laterales del diodo, lo estamos midiendo al revés, la tensión negativa, aquí tenemos la tensión positiva, los 9 voltios que caen en el diodo de esta lámpara. Vamos a medir otro, y ahí le tenemos. Por lo tanto, dos pequeños truquillos, o dos pequeños consejos que os pueden servir de utilidad a la hora de comprobar las lámparas. El tema del agujero en el trozo de tela, en el trapo, y el tema de las agujas, para poder pinchar en los laterales del diodo. Espero que os sirva de utilidad, que os haya gustado, saludos para todos.